Muy buenos días, este es un espacio que vamos a hablar de lectura crítica desde una perspectiva del área de filosofía. Bueno, entonces, mi nombre es Heidi Molina, les hablo desde la ciudad de Cali, soy licenciada en filosofía, tengo una maestría en derechos humanos y cultura de paz, pero bueno, eso no es tan relevante, lo menciono ahí como dato. Ok, entonces, este espacio de aproximadamente 45 minutos es un espacio que está pensado para, repito, pensarnos qué es la lectura crítica, pero concretamente desde un contexto, es decir, la lectura crítica es una habilidad que debemos desarrollar, digamos, los seres humanos, digamos que eso mediado por términos de desarrollo, bueno, otras dimensiones bien interesantes que aportan a la lectura crítica a la humanidad como progreso. Bueno, vale, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que vamos a pensar la lectura crítica concretamente desde la prueba ICFES, ¿listo? Entonces, ¿qué acabo de decir? Que la lectura crítica es una competencia de que todos los seres humanos debemos desarrollar, nos va a ser muy útil, le llaman una competencia genérica, ¿listo? Por eso mismo, porque es útil no solamente para responder un examen, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en pensar que vamos a ser evaluados a través de una prueba, y esta prueba tiene una que se llama lectura crítica, ¿listo? Entonces, y en esa prueba de lectura crítica, en otro espacio que ya compartí con algunos estudiantes, mencionábamos que ese era el resultado de la fusión de dos pruebas. Teníamos por un lado la prueba de lenguaje, y teníamos por otro lado la prueba de filosofía. Hay unos cambios en el ICFES, reestructuran la prueba, y va a haber una fusión, y a esa fusión le llamamos la lectura crítica en la prueba ICFES, ¿listo? Entonces, en este espacio lo que vamos a hacer es, vamos a analizar, o digamos que vamos a identificar en un primer momento, algunas herramientas que nos van a ser útiles para responder correctamente las preguntas, concretamente las de lectura crítica. Lo digo en otros términos. La idea de este espacio es, vamos a, digamos, identificar algunas estrategias, algunas herramientas que nos van a ser útiles para responder estas preguntas que evalúa el ICFES, concretamente de lectura crítica, pero precisamente aquellas que son de contenido filosófico. Pues ya que por ahí yo me siento más cómoda hablándoles a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, voy a intentar compartir pantalla en este momento. Listo, ya te di derechos de anfitrión. Ok, vale. Y no estoy viendo mi pantalla. O sea, no veo. Ok. Espera que debo ver. Bueno, vamos a abrirlo por aquí a ver si me da. Se ve, ¿cierto? Estás como viendo mis archivos, porque ya lo tenía abierto y no sé por qué no me sale. Sí, sí se ve. Ok. Allí. ¿Se ve? Se ven los archivos, sí. Ah, no, no ves, no estás viendo que abrilla la presentación. No, creo que cuando compartas la pantalla, creo que tienes que darle compartir ventana o algo así. Deja de. Si quieres dejar de compartirle, la vuelves a compartir. Vale. Ok, ya, la estoy viendo aquí. ¿Sí? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, les mencionaba que este sería como el espacio 2 conmigo, ¿vale? En tanto que la semana pasada, en otro horario, por allí ya va a estar disponible esa grabación, digamos que avanzamos en parte de lo que fue esta presentación con la que yo estoy guiando estos espacios, ¿vale? Entonces, no voy a detenerme en algunas diapositivas, en tanto que, repito, las mencioné, o se desarrollaron en el espacio número 1. Listo. Entonces, tenemos que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pensar en la lectura crítica, pero concretamente desde el área de filosofía. Y, pues, vamos a pensar que esto es para, pues, obviamente para la vida, pero nos va a ser útil para muchísimas cosas, pero también, digamos, la más cercana, una meta próxima que debemos tener a la vista, es esa prueba a saber. Bueno, entonces, esta es la estructura, no es nada que ustedes no tengan acceso a internet, ustedes sencillamente buscan estructura de la aplicación de la prueba, y allí les van a decir cuántas preguntas tiene, digamos, cada área, o sea, cuántas tiene matemáticas, cuántas tiene inglés, etcétera. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí, ¿cómo surge? Lo mencionaba ahora, es la fusión de dos pruebas, la prueba de lenguaje y la prueba de filosofía. Ahora, ok, listo, bueno, ahí les mencionaba hace un momento que esta fusión está enmarcada en una reestructuración de la prueba. Entonces, en esta prueba se van a enfocar en estos aspectos, identificación de repetición, resumen o paráfrasis, información previa, gramática, pragmática, sobre esto no me voy a detener mucho, en tanto que a mi discreción no lo considero tan relevante para lo que tengo pensado para ustedes en este espacio. Bueno, entonces, ahí, digamos que el enfoque teórico que toma el ICFES, listo, nos va a decir, vea, hay tres niveles de lectura, o sea, las personas pueden leer como en tres niveles, o sea, como si fueran, como si fuera una escalerita, y entonces uno puede leer a nivel literal, o sea, como, bueno, esto lo voy a desarrollar más adelante, a nivel inferencial, que digamos que sería poder elaborar conclusiones a partir de un contenido anterior, listo, o sea, bueno, y tenemos ya un nivel más elevado que sería el nivel crítico. Recuerden que estamos hablando de la prueba de lectura crítica, o sea, que estamos hablando de ese nivel más elevado de la lectura, estamos hablando de donde ya hay una comprensión literal, hay una comprensión inferencial, lo que me permite llegar a una comprensión crítica de un texto. Entonces, me voy, digamos, a detener un momento allí, es como hablar de las partes al todo, ¿vale? O sea, la lectura crítica requiere que nosotros hayamos alcanzado unos niveles anteriores, es como si fuera un videojuego, y que se desbloquea ese nivel crítico, solamente como yo he pasado por la fase de la literalidad y la parte inferencial, es allí cuando yo puedo acceder, digamos, a los contenidos del nivel crítico. Entonces, así digamos que también está, son como las bases, son como las bases, no, son las bases en las que se va a edificar la prueba X, ¿listo? Bueno, entonces, repito, esto está en otra parte de este video, por llamarlo de alguna manera. Hablamos, por ejemplo, que hay dos referentes teóricos en los que se va a basar el ICFES para los cambios que se le hacen, y concretamente la prueba de lectura crítica, y no sé cómo se pronuncia, lo voy a pronunciar desde el español. Entonces, Kintz y Van Dyck, ¿listo? Del 78, ellos digamos que van a constituir el fundamento teórico. Y ese fundamento se va, lo podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a decir que para uno analizar un texto, entonces, ahí digamos que hay una microestructura, hay una macroestructura y hay una superestructura. Entonces, una microestructura sería, digamos, esa red, no, pues es que lo voy a, sería volverlo a leer, la red de proposiciones interconectadas. Eso en un lenguaje más sencillo para mis estudiantes, pensándome a mis estudiantes en este momento, de décimo que no tengo aquí, yo les diría, es como tener la capacidad de poder darle sentido a una palabra que está junto a la otra, ¿sí? O sea, porque en sí, una palabra junto a la otra es eso que llama la red de proposiciones. Entonces, tener esa capacidad de comprender lo que está allí, sería esa capacidad de comprender la microestructura de un texto. Bueno, por macroestructura, ya hablamos de ese, de esa representación que hay en nuestra cabecita, o sea, la representación que llevamos a nuestra mente, que tiene el texto de manera global. Es decir, como yo logro tener esa comprensión de lo que significa una palabra al lado de la otra, una idea al lado de la otra, eso me va a permitir a mí alcanzar esa comprensión de lo global, o sea, de lo, de toda la pieza como tal que constituye el texto. Listo. Bueno. Y tenemos, digamos, un nivel que se va, lo vamos a, lo vamos a nombrar como la superestructura, que ya, digamos, será comprender todo ese conjunto de estructuras semánticas que componen el texto y que lo hacen, digamos, que lo hacen distinto a los demás. Bueno, yo creo que esta ya está mal desarrollada en el, en el video número, en el video uno y creo que se puede entender más en la práctica y vamos a analizar una pregunta, vamos a trabajar concretamente una pregunta y probablemente allí nos, nos quede muchísimo mejor entenderlo, ¿vale? Entonces sigo acá. Bueno, entonces, dice así. Bueno, vamos a decir que en la prueba ICFES, lectura crítica, hay tres niveles de comprensión lectora, o sea, las personas para el ICFES, o sea, vistas desde el ICFES, vistas desde el ICFES, tienen tres niveles, o sea, pueden alcanzar tres niveles. Tenemos un nivel, ¿listo? que se llama comprensión literal del texto. Bueno, entonces, lo que ustedes encuentran en este recuadro es lo que debe, digamos, saber hacer una persona que se supone que llega a este nivel. Vamos a pensar que ese es ahí como el nivel. Eso es un videojuego. Y en este videojuego hay nivel uno, hay nivel dos, y hay nivel tres. Entonces, si uno está en el nivel uno de ese videojuego, es porque la estudiante o el estudiante tiene la capacidad, o sea, que puede, capacidad es poder, ¿listo? Puede identificar y entiende los contenidos locales del texto. Me explico qué son esos contenidos locales. Lo mencionaba hace un momento. Poder comprender lo que significa una idea, una palabra, junto a la otra. O sea, esa es lo que le vamos a llamar ese contenido local. Vamos a pensarlo en una película. Es poder entender el contenido de la escena. Simplemente de una escena. Uno hay veces, porque a mí me ha pasado que uno puede verse una película, puede verse una película, y no comprender la globalidad, o sea, la totalidad de la película. Pero sí puedo dar cuenta de lo que hablaban en la escena, me voy a inventar un número en la escena tres. O sea, que si yo puedo hacer eso, yo puedo, digamos. Aunque no haya, no tenga la capacidad de decir, bueno, la película trataba de, ¿listo? Yo puedo decir, bueno, pero en la escena número dos, habían dos personas que estaban hablando acerca de que no habían recibido la carta. Entonces, esa capacidad, esa competencia, ese poder hacer, se llama la comprensión literal del texto. ¿Listo? Que aplica, o que digamos, apela, o sea, ¿qué es lo que uno sabe hacer concretamente? Cuando uno sabe hacer esto, a uno comprende los contenidos locales. ¿Listo? Entonces, en el ITFES, entonces acá lo hemos distinguido en la presentación, con el cuadrito azul, y el cuadrito azul dice, que era las preguntas que usted se encuentra de este tipo, ¿listo? Se enfocan en la información local, microestructural, es decir, contenida en unos pocos, en unos pocos, en uno o pocos elementos del texto, una palabra, un enunciado, una frase. Entonces, por ejemplo, podrían ser preguntas que digan, la palabra, la palabra causa en el texto, ¿puede ser usada como? O sea, nos está preguntando es, ¿cómo opera, qué función desempeña, en un pedacito del texto, una determinada palabra, una determinada frase, ¿listo? Y sobre esta comprensión literal, tenemos una pregunta, que vamos a analizar, en este espacio, ¿vale? Que es esta que tenemos acá, que cumple, que nos cayó así como, anillo al dedo, para esto. Entonces, bueno, sigo acá. Entonces, recuerden que estamos hablando de qué, estamos hablando de qué, el Lipset dice, vea, los estudiantes, cuando los evaluamos, nos hemos dado cuenta, que tienen tres niveles, de comprensión lectora, o sea, el comprensión lectora, es el videojuego, y tiene tres niveles, entonces, tenemos el nivel uno, nivel dos, y nivel tres. Vamos a ver, vamos a revisar, o a leer, qué es lo que corresponde, qué es lo que sabe hacer un estudiante, que está en ese nivel dos. Entonces dice, yo corro esto para acá, ok, bueno, perdón, acá, este es, yo no, listo. Entonces, este nivel dos del videojuego, llamado comprensión lectora, entonces, se llama, construcción e interpretación, del sentido del texto. Entonces, vamos a ver, eso qué quiere decir. Dice, aquí, en este segundo cuadrito, la segunda viñeta, debió ser, el cuadrito azul. Sí, ok, bueno, dice, la o la estudiante, tiene la capacidad, o sea, qué es lo que sabe hacer esto, comprende cómo se articulan, las partes de un texto, para darle un sentido global. Mejor dicho, uno no puede pasar, o sea, uno en un videojuego, no llega al nivel dos, si no ha superado, el nivel uno. Esta es una situación, donde pasa lo mismo, o sea, una persona, no puede, esto lo vamos a colocar, entre comillas, porque no me quiero comprometer, a decir con qué se puede, y qué no se puede, pero según el IFES no. Entonces, según el IFES no se puede, o sea, usted no puede llegar, a una comprensión global, si usted no ha pasado, por ese nivel, que se basaba, en la comprensión local. es decir, yo no puedo comprender, de qué trataba, la totalidad de la película, la globalidad de la película, si yo, no pasé, por esa fase, de la comprensión, de cada una, de las escenas, que componen la película. Entonces, en un texto, eso lo podemos traducir, de la siguiente manera. Significa que yo, no puedo, digamos, alcanzar esa comprensión, de lo que quiere decir, por ejemplo, una carta, o lo que quiere decir, por ejemplo, una infografía, o lo que me está diciendo, un cómic, o lo que me está diciendo, una tabla, o lo que me está diciendo, un gráfico, o un fragmento, de una novela, o un fragmento, de un texto argumentativo, de filosofía, etcétera, ya me entendieron, estoy hablando, de todas las psicologías, textuales, del IFES, en la prueba de lectura crítica. Entonces, sí, estamos diciendo que, aquí, pasamos a ese nivel, cuando ya hemos logrado, comprender, esos elementos locales, en otras palabras, para, que quedó como cortado, lo anterior, porque se me olvidó, como la idea, es decir, así, si, la película, se compone por escenas, entonces, si al final de la película, yo puedo decir, ah, la película trataba, sobre, una persona, que es liberada, porque, finalmente, finalmente, se encontraron, las pruebas suficientes, que demostraron, su inocencia, sí, estoy hablando, de una película, ahí como de abogados, en fin, me la estaba, no estoy hablando, de ninguna en particular, entonces, estoy diciendo que, para yo poder, tener esa capacidad, de decir, que se trataba, de una persona, que salió libre, porque, o sea, miren, ya pasé a otro plano, voy a decir, como la, no solamente dije, no, salió libre, sino que, salió libre, porque se mostró, él comprueba, su inocencia, o sea, significa que yo, observé escenas, y comprendí, escenas donde me daban, toda esa información, que me permite llegar, a la comprensión global, es decir, a decir, de qué trataba, toda la película, entonces, en el Ix, ya, ya volví, a la idea, que se me quedó corta, entonces, yo puedo comprender, la globalidad, de la infografía, yo digo, ah, esta infografía, era sobre, el nivel de pobreza, que dice, el Dani, que hay en Colombia, si usted puede concluir eso, al leer la infografía, es porque usted tuvo, estuvo en la, tiene las competencias, tiene las habilidades, de poder haber entendido, parte por parte, o sea, la parte, eso que se llaman, parte, será lo local, bueno, ok, entonces, lo global, necesita, de lo local, según el Ix, o sea, no podemos llegar, a ese nivel 2, del videojuego, llamado comprensión lectora, si hemos, digamos, superado, el nivel, de la comprensión local, ok, y como estamos, en la lógica, y la profesora, está utilizando, como ejemplo, el videojuego, entonces, accederemos, a los contenidos, del nivel 3, de este videojuego, llamado, aproximación, al sentido, de manera crítica, que será, ese nivel 3, o sea, cuál es el nivel máximo, de comprensión lectora, que dice el Ix, que una persona puede llegar, o que por lo menos, le va a evaluar, listo, entonces, será, aquí hago, el spoiler, pues, de la competencia, y del nivel, se tratará, de un nivel más alto, de los anteriores, pero que requiere, de los anteriores, sí, entonces, vamos a ver, qué dice, el estudiante reflexiona, a partir de un texto, miren, la palabra, compleja, que ya nos introduce, y nos habla, de reflexionar, o sea, reflexionar, es un nivel superior, o sea, yo reflexiono, ya cuando yo digo, bueno, el mensaje, que quizás, puede dejar la película, o sea, el mensaje, el mensaje, en ninguna parte, de la película, está dicho, el mensaje, sería, resultado, de tu análisis, de procesarlo tú, entonces, eso, será, reflexión, entonces, reflexión, es un nivel, más avanzado, que requiere, de la comprensión local, de haber comprendido, qué significaba, esa idea, junto a la otra, listo, de poder comprender, qué tenía que ver, el párrafo anterior, con este, por ejemplo, también tendrá que ver, con los contenidos globales, bueno, yo comprendí realmente, de qué se trataba la película, de qué se trataba la infografía, la tabla, el fragmento de la novela, el fragmento del texto argumentativo, en fin, y ya poder decir, por ejemplo, una opinión, o poder decir, lo que pienso, con respecto a, será, ese nivel, más avanzado, que será, acercarme, a eso le llaman aquí, como aproximarse, acercarme al texto, pero de manera crítica, o sea, ya no voy simplemente, a comprender, qué me dice, ya no voy, o sea, lo local, ya no estoy simplemente, yendo a decir, de qué trata, sino que ya estoy yendo, un nivel más alto, para decir, bueno, considero que, por ejemplo, podría ser una buena, una buena película, en tanto que, estas son las razones, a continuación, para decir que fue una buena película, que aborda, una situación, una situación conflictiva real, de la sociedad, en fin, o sea, eso ya es un nivel, más avanzado, pero, moraleja, o digamos que, moraleja no, vamos a decir, como un, una conclusión, de esta explicación, en la que me detuve, es decirles, estamos hablando de niveles, estamos hablando de un nivel, literal, capacidad de comprender, una idea, junto a la otra, ok, estamos hablando de la comprensión global, decir de qué trataba, todo el texto, textos, ya saben todos los, los tipos que les he mencionado, infografía, tablas, etcétera, y tenemos un nivel, más avanzado, que se llama, digamos, o que consistirá, en poder ni acercar, con unos ojos, críticos, como ya decir, vamos a mirar, más allá, de lo que dice el texto, y ok, entonces vamos a, ah bueno, entonces recuerden, que acá, hay un error, en estas diapositivas, cuando las estaba haciendo, estaba convencida, de que había logrado, distinguirlo, con el cuadrito azul, entonces recuerden, que la segunda viñeta, que está rosadita, en el, en el tercero, en la tercera competencia, corresponde a, bueno, cómo lo, cómo ubicamos esto, en la prueba, entonces dice, estas preguntas, o sea, las preguntas, que, que digamos, van a evaluar, este nivel de lectura, van a ser aquellas, que nos van a decir, por ejemplo, el argumento, usado por el autor, es válido, o sea, me voy a preguntar, por la validez, del argumento, nos va a decir, bueno, cuál fue la estrategia, retórica, que se va a usar, o cuál va a ser, la estrategia, argumentativa, vale, bueno, esto, eh, quizás se aclare, un poco más, en la práctica, bueno, sobre esto, mencioné, me detuve, en el espacio, anterior, eh, y, digamos, que para, para no pasarlo de largo, porque es, supremamente importante, o sea, una recomendación, que, eh, les daría, para una persona, que me dijera, bueno, que es lo mínimo, que uno tiene que llevar, claro, eh, el día de la prueba, adictos, entonces, yo le diría, usted tiene que llevar, claro, las distintas, tipologías textuales, sí, entonces, eh, por eso lo voy a mencionar así, esa manera de conclusiones, del espacio anterior, entonces, vamos a decir que, hay textos, listo, hay textos que son continuos, y hay textos que son, discontinuos, el nombre, que llevan, que si continuos, o que si descontinuos, se le deben, a un rasgo, a una característica, del texto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a verlo así, o sea, hablamos de un texto, continuo, de un texto, que en la manera, como está narrado, en la manera, como está contado, eh, tiene una secuencialidad, o sea, por ejemplo, un cuento, entonces, un cuento va, érase, una vez, entonces, una princesa guerrera, listo, que salvó a su reino, ok, bueno, entonces, estamos hablando de que hay una continuidad, la historia no podría arrancar, en el nudo, del cuento, arranca, tiene un, digamos, un inicio, entonces, a eso le hablamos, a eso le hablamos, de un texto, continuo, ahora, podría pasar, podría pasar, no, va a pasar, que en el ITFES, no te pongan, el texto, continuo, completo, ah, eso es otro paseo, usted tiene que, o sea, no le pueden poner, imagínense que le pusieran un cuento, los hermanos Green, no, pues usted tendría que quedarse, todo el día en la prueba, eso no tiene, no tiene asedero, entonces, te van a poner, de pronto un cuento, y te van a poner un fragmento, ¿listo? Pero, hasta aquí, como a manera de, como, sin teorizar mucho la cuestión, y simplificándolo, les diría, un texto continuo, ¿qué característica tiene? Es secuencial, o sea, tiene, como característica, por ejemplo, hablamos de una novela, entonces, la novela no puede arrancar, por el final, no, o sea, la novela tiene que contarme, tiene que llevarme, al final, bueno, lo mismo va a aplicar para una poesía, lo mismo aplica para una canción, lo mismo aplica para una obra de Gats, ah, ok, y fuera de eso, los textos, por ejemplo, continuos, los hay de dos tipos, pues vamos a tener, que hay textos continuos que son literarios, y hay textos continuos que son informativos, bueno, entonces, los literarios, son los que mencioné en ese momento, pues, o sea, en esta tabla es fácil de comprender, entonces, los literarios continuos, son estos que están acá en la, en la fila blanca, bueno, y luego tenemos los textos informativos, listo, que también los hay continuos, y estos van a ser, expositivos, argumentativos, y descriptivos, como, yo les mencionaba, que, digamos, que las herramientas que pretendo ofrecerles, en este espacio, están enfocadas, o pensadas, desde el área de filosofía, entonces, miren que la siguiente diapositiva, vamos a explicar, específicamente, los textos informativos, que son, digamos, los que van a, ser de contenido filosófico, ¿listo? ok, y tenemos textos que son discontinuos, entonces, recuerden que la, una clave, que quisiera dejarles, a mí me sirven mucho, es como recordar por asociación, que recuerden que, ¿cuáles serán los textos discontinuos? La palabra discontinuo, ¿qué significa? Pues, algo que no continúa, algo que está mocho, algo que está interrumpido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, qué son, qué, como qué tipos de textos, son esos que tienen esa característica, de estar interrumpidos, de no tener necesariamente un, era, si una vez, sino que arrancar, como, de la nada, entre comillas, de la nada, y vamos a decir, que estos son, por ejemplo, un cómic, ¿qué hace, que por ejemplo, un cómic, sea discontinuo? Cuando uno, por ejemplo, encuentra el, va al periódico, o donde usted consulte los cómics, si usted, por ejemplo, compra una revista de cómics, o si los lee por internet, etcétera, como usted los consuma, un cómic, no tiene la necesidad, de tener una introducción, no tiene la necesidad, de tener una conclusión, un cierre, no, el cómic aparece, aparece de una la viñeta, entonces, no tiene ese preámbulo, ese antes, sino que sencillamente, aparece, listo, aparece como, una información, ya, esta es la información, sobre la que vamos a trabajar, y, esto que acabo de explicar, que acabo de mencionar, va a aplicar, para la caricatura, en el espacio, en el video número uno, estoy diciéndole, ya suena como a publicidad, el profe, hay un profe, que aparece en ese, justo en este momento, y dice, vamos a hacer la distinción, entre un cómic, y una caricatura, entonces, si quieren saber, esa distinción, pues, los invito a que vean, ese video uno, entonces, listo, bueno, entonces, ahora, quiero, me voy a, voy a pasar a explicar, los textos informativos, que tienen la característica, de ser discontinuos, entonces, vamos a ver, que son las tablas, diagramas, etiquetas, gráficas, avisos, publicitarios, infografías, manuales, y reglamentos, yo espero, tener la oportunidad, con ustedes, de abordar preguntas, de contenido filosófico, que tengan, ese tipo de textos, listo, pero, hoy, de manera muy general, les diría que, profesora, denme una, una pista, una pista, una, un tip, una recomendación, para poder pillar, identificar, un texto discontinuo, cuáles son esas características, que tienen, bueno, textos discontinuos, informativos, por ejemplo, una tabla, o por ejemplo, un diagrama, o por ejemplo, una gráfica, lo que hacen, en, en, lo que hacen, es servir, de apoyo informativo, o sea, por ejemplo, si a mí, me están diciendo, el índice, de pobreza, medido, en el 2018, medido por el DANE, en Colombia, listo, entonces, probablemente, sea, mucha información, la que yo tengo que leer, para comprender, cuál es ese índice, de pobreza, vale, pero entonces, lo que hace el DANE, para facilitar, nuestra comprensión, de esa información, es que nos da, un gráfico, o sea, para, nos facilita, o sea, que lo que hace el gráfico, es facilitar, la comprensión, de una información, y lo que hace, es resumir, o sea, que, profesora, cuál es, en concreto, su tip, o su recomendación, entender, que cuando hablamos, de textos informativos, y de características, discontinuas, estamos hablando, de unos textos, que son, apoyo informativo, y que están pensados, como un resumen, de una información, bueno, ok, y sobre, acá, entonces, vamos a terminar, de explicar esa tablita, entonces, dice, ah, bueno, también hay textos, que son mixtos, entonces, ¿cuáles son los textos mixtos? Podría encontrarse, una pregunta, en el ICTES, que, lo ponga usted, a responder, a partir de, un texto continuo, y un texto discontinuo, entonces, por ejemplo, lo pone a leer, una novela, un fragmento, de una novela, y, también, lo acompaña, de un cómic, o sea, de un texto discontinuo, entonces, si tiene esa característica, si mezcló dos elementos, por eso es mixto, o mix, bueno, ok, y habla, habrá otro texto, que sea, múltiple, y va a ser, ah, bueno, un texto, que logra combinar, dos o más textos continuos, o sea, cuando, por ejemplo, usted se encuentra, con que lo pusieron a responder, y le dieron, un fragmento de un cuento, y un fragmento de una poesía, entonces, eso será, una pregunta que tiene, digamos que aborda, un contenido, o una tipología textual, múltiple, bueno, ok, hola, ¿cómo voy de tiempo? perdón, pregunta técnica, hola, son las 11 y 39, entonces, tú dirás, como, si quieres, continúo, hasta, pero, pero, ¿cuántos minutos? ah, perdón, esta es, esta es paga, entonces, no te preocupes, vale, perfecto, me tranquilizo, bueno, porque quiero llegar, por lo menos, a analizar una pregunta, claro, dale, tranquila, listo, entonces, recuerden que yo les mencionaba, que en la tabla, no me había detenido, a, eh, caracterizar, los textos, que eran informativos, continuos, porque lo iba a hacer, en la siguiente diapositiva, entonces, aquí está, entonces, esta diapositiva, ¿qué es? pues, me está, me está mostrando, cuáles son, esos textos, informativos, o sea, cuáles son esos tipos, de textos, que yo me voy a encontrar, en la prueba de lectura crítica, en el, ok, entonces, nos están diciendo, vea, hay, tres, tipos de textos, informativos, entonces, tenemos, los que son los textos, expositivos, tenemos los textos, argumentativos, y los textos, descriptivos, entonces, ¿cuáles son esos textos, informativos? entonces, vamos a leerlo, vamos a leer esas características, eh, y las explicamos, dice, expositivos, tienen un contenido abstracto, acumulativo, es decir, las ideas, se disponen de manera sucesiva, quiero explicar, qué es esto del contenido abstracto, una idea, una idea, tener una idea, tener una idea, yo tengo una idea, tengo la idea de, qué voy a hacer más tarde, eso, no es una cosa, es una, es algo de contenido abstracto, así que no lo puedo tocar, no lo puedo, no es algo físico, ¿vale? entonces, las ideas, son contenido abstracto, bueno, entonces, un texto, expositivo, nos va a presentar, las ideas, de manera sucesiva, o sea, nos va a decir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, nos están, por ejemplo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre pensar, un texto, un texto que nos, nos está, exponiendo, digamos, las causas, de la pobreza, en Colombia, o sea, el Dani, fuera de que sacó las cifras, de cuáles son, qué cantidad de pobres, hay en Colombia, en el 2010, nos está diciendo, cuáles son esas causas, entonces, para poder explicar las causas, yo debo hacerlo, de una manera sucesiva, o sea, que haya, como una secuencialidad, ¿vale? ok, listo, estos textos, también van a tener, otra característica, y es el que, predominan las explicaciones, y las instrucciones, pues por ejemplo, si estamos frente a un manual, un manual sobre, cómo funciona, un aparato, pues estamos hablando, de un texto informativo, de carácter expositivo, nos está exponiendo, ahí no hay nada que debatir, o sea, nos está diciendo, vea, la explicación, y las instrucciones, sobre las que funciona, es así, se no puede decir, pero es que yo quiero, que funcione de otra manera, no, o sea, aquí le están dando, la explicación, o sea, que le está diciendo, cómo es, pues está dando, las instrucciones, ¿vale? Entonces, plantean un tema, que hay que explicarse, con ideas ordenadas, objetivas, claras, que se puede, que puedan comprenderse, e interpretarse, certeramente, por los lectores, este texto, debe ir, debe lograr, o debe pretender, tener la menor, digamos, cantidad de calificativos, o apreciaciones del autor, porque lo que se quiere, son presentar, digamos, los hechos, presentar sucesos, presentar situaciones, no decir, si la situación era adecuada, si no era adecuada, ¿vale? A eso se refiere, digamos, que las ideas, deben, digamos, presentarse de manera objetiva, ¿vale? Sin una interpretación, del autor, ¿ok? Prevalece el orden lógico, o sea, miren, hay como una estructura, hay una presentación, hay un cuerpo y una conclusión, bueno, con el desarrollo deductivo, o con desarrollo deductivo, o con desarrollo inductivo, uy, esto, no me acordaba que estaba allí, pero me pareció muy interesante, y lo voy a explicar así. Cuando hablamos, eh, de un desarrollo deductivo, la palabra deductivo, va a venir, o digamos, viene de deducir, entonces, yo deduzco, yo deduzco, por ejemplo, eh, ustedes están, aquí, voy a decir cualquier tontería, entonces, ustedes están viendo que, por aquí, por la ventana, están, están entrando como el, el solo, hay una luz, o sea, que ustedes deducen que está de día, donde yo estoy, o en el momento en el que yo, estoy grabando este video, pues, ustedes pueden, deducir que está de día, ¿sí? Ok, o sea, que eso fue, hemos, ustedes llegaron a la conclusión, de que en el momento en el que se graba este video, es de día, por esa luz que está entrando por allí, es decir, si ustedes llegaron a esa conclusión, de esa manera, ustedes están haciendo un desarrollo, de deductivo, ¿listo? Ok, pero, si estuviéramos hablando, de un desarrollo, inductivo, ¿listo? Eh, esto apela, digamos, a las, a generalidades, y la generalidad dirá, en todo lugar, donde entra luz, por la ventana, está de día, entonces, ahí está de día, o sea, si usted llega, a la conclusión, de que en el momento, en el que se está grabando este video, está de día, porque usted sabe, de manera general, porque usted ya posee la información, de que en todo lugar, donde entra luz, por la ventana, de manera natural, está de día, o sea, eso ya es, un conocimiento general, ¿sí? Miren que se procedió, de manera distinta, y se llega, se puede llegar a una conclusión, pero el asunto, es como se llega, entonces, a eso le llamamos, deductivo, o inductivo, ¿vale? Espero haber ayudado, a entender un poquito, la cuestión, y no haberla enredado, o haber sido clara, en eso. Ok, les decía ahora, su estilo es objetivo, es una característica, entonces, los textos expositivos, se van a caracterizar, porque no van a tener apreciaciones del autor, o sea, el autor se va a limitar, a exponer un contenido, a exponer, no a interpretar el contenido. Ok, bueno, vámonos para estos textos, que son argumentativos, les dice, tienen contenido abstracto, concatenado, o sea, ¿qué significa? O sea, ya saben que es contenido abstracto, algo que no se puede tocar, ver, por ejemplo, una idea, es contenido abstracto, pero aquí ya estamos hablando, que son de contenido abstracto, y son concatenados, pero primero hay que saber, qué significa, que algo esté concatenado, significa, que tiene relación, con lo anterior, entonces, cuando hablamos de un texto, argumentativo, es un texto, que nos va a presentar, un contenido, que al final, depende, del anterior, ahí se suena tan raro, pero vamos a ver, si sigo leyendo y si aclara, en estos textos, la información de carácter, sí, ya, miren que se aclara, en estos textos, la información de carácter abstracto, se presenta de manera progresiva, o sea, uno pasa, digamos, de una, de premisas, sí, uno pasa de una premisa, para poder llegar, a una conclusión, entonces, si yo paso de premisa, si yo digo, todos los, todos los hombres son mortales, listo, primera premisa, listo, segunda premisa, Sócrates, es un hombre, listo, conclusión, Sócrates, es mortal, o sea, la conclusión, Sócrates es mortal, es, digamos, una presentación, que se logra hacer, de manera, progresiva, difícilmente, podríamos llegar a la conclusión, Sócrates es mortal, si no hubiéramos pasado, por la comprensión, primero, de que es que, todos los hombres, son mortales, y que Sócrates, pertenece a la categoría, de hombres, y que por lo tanto, es mortal, entonces, hay una progresividad, pasamos de, no llegamos a decir, Sócrates es mortal, porque sí, sino porque, todos los hombres, son mortales, porque Sócrates es hombre, ok, bueno, suelen producirse, unidos a los textos expositivos, listo, o sea, qué es lo que requiere ser, argumentado, lo que se expone, o sea, uno no, uno no argumenta, lo que no ha expuesto, a ver, me explico, uno no, uno no tiene que argumentar, la opinión que no ha dado, porque uno argumenta, es cuando ha dado una opinión, entonces, ok, si a eso se refería, cuando hablamos de, que están unidos, y que están, que digamos, están, mambo y de la mano, con los textos expositivos, porque, ok, con la incorporación de razones, los argumentos van a actuar, a manera de razones, que sirven para defender, las ideas propuestas, contrarrestar otras ajenas, para lograr persuadir, que hacen los argumentos, convencen a la gente, para que uno argumenta, para convencer a alguien, de a lo que lo está pensando, ok, por lo tanto, predomina el orden lógico, ok, recuerden que la filosofía, digamos que, uno de esos contenidos, que, es muy valioso, en filosofía, es la lógica, ¿listo? entonces hablamos, por ejemplo, de la lógica de los argumentos, de poder, cuando yo les he hablado ahorita, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal, este ejercicio, de poder, llegar a esta conclusión, es porque es un ejercicio lógico, ok, entonces, aquí no hablamos como de disparates, a ver si sirvió algo ese comentario, ok, su estilo suele ser objetivo, y usen un lenguaje precioso y convincente, recuerden que cuando estamos hablando, de que su estilo es objetivo, es que, se despoja mucho, digamos, de frases como, yo opino, yo pienso, porque eso es subjetivo, cuando yo digo, yo pienso que, esta cortina es fea, ese yo pienso, es subjetivo, es algo que usted solamente piensa, a usted le parece que es fea, pero a mí me puede parecer hermosísimo, ok, bueno, entonces, vámonos para los textos descriptivos, entonces, dicen, tienen un contenido concreto, listo, o sea, ya es un poco, ya son tangibles, listo, ya me están diciendo, a ver, les cuento, por ejemplo, un ejemplo, de un texto descriptivo, entonces, uno podría, digamos, describir, describir una, describir la política pública, de cultivos ilícitos en Colombia, eso que traduce, describir la política pública, decir, cómo está diseñada, o sea, qué pasos la componen, decir, cómo es, describir cómo es, vamos a ver, entonces, tienen un contenido concreto, porque, ¿qué es lo que, porque es concreto? Porque yo no describo algo que no existe, entonces, en este caso, el ejemplo al que recurrí, es decir, vamos a describir la política pública, o sea, la política pública de cultivos ilícitos, para poder ser descrita, debe primero pasar por la, debe primero existir, o sea, eso hace que yo pueda describir lo concreto, ¿vale? Ok. Las ideas se adhieren y se yuxtaponen, o sea, como que se relacionan, de forma conglomerada, ¿listo? Van a, se van a relacionar, ese conglomerado es, se van a relacionar, dependen de unas, de otras, pero dominan las valoraciones, y los juicios, presentan los rasgos, y las características de los objetos, yo les decía ahora, vamos a decir, ¿cómo es la política pública? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, ¿cómo es la política pública de educación, en Colombia? ¿Cómo funciona? ¿Qué, que la compone? Ok. No vamos a decir, ¿cómo nos parece? Todavía no, se presentan los rasgos y las características, pero eso ya lo leí, lo leí, se identifican por la minuciosidad, o sea, por detallar, y el detalle, de los elementos que integran el objeto temático, entonces, si el objeto, en este caso, es la política pública de sustitución de cultivos ilícitos, entonces, se tratará de describir, o sea, de decir, de ser lo más detallado, de qué elementos la van a componer, ok, su estilo es expresivo, bueno, ok, y por fin, hemos llegado, a una pregunta, ok, bueno, esta pregunta, ¿de dónde salió esta pregunta? Esta pregunta no la construyo yo, esta pregunta es, de esas preguntas que se conocen como preguntas liberadas por el ICCES, para los que no, digamos que sea la primera vez que escuchen ese término de liberado, es algo así como esto, entonces el ICCES, la prueba ICCES que usted presenta, la prueba a saber, está compuesta en sí, de preguntas, ¿listo? Y, las preguntas, alguien las construye, o sea, las construyen, digamos, personas, ok, la gente le pagan por construir preguntas, sentimos, pero, ya existe, digamos, un número de preguntas con el que el ICCES trabaja, el ICCES no está todos los días creando preguntas nuevas, bueno, en teoría sí, pero, digamos que ya están pensadas las preguntas que se van a aplicar en la siguiente prueba, o sea, ya hay un banco, como para decir, yo como yo uso la expresión un banco de datos, es que hay una base de datos, hay un lugar donde yo puedo ir a buscar datos, entonces existen como una base de datos, una base de preguntas, una, ok, un banco de preguntas con el que trabaja el ICCES, y las usa, y las usa, y las usa, pero también en su preocupación, probablemente, para que la gente pueda acercarse a los contenidos, y prepararse para la prueba, pues, digamos que las pone, las pone de acceso público, entonces las libera en internet, o sea, las pone en internet, entonces, esta pregunta, por ejemplo, hace como unos 20 días, o quizás un poquito más, sencillamente lo que hice cuando abrí Google, ¿no? El buscador, abrí Google y escribí, preguntas liberadas, lectura crítica, y escribí 2021, ¿sí? para que me salieran por lo menos las más recientes, y así encontré, decía, era un cuadernillo, o sea, como para decir un PDF, un documento, y decía, preguntas liberadas, punto entera, y ya el descargué, y ahí estaban, y estaban explicadas y todo, entonces, esto no es una cosa que sea secreta, ni que solamente tengamos acceso a los profesores, no, cualquier persona que tenga acceso a internet, escribe, repito, preguntas liberadas, lectura crítica, porque este es, pues, en mi caso, si no puedes escribir, preguntas liberadas, matemáticas, preguntas liberadas, competencias ciudadanas, ya me entendiste la idea, y coloca 2021, coloca 2020, no, colocar 2000, del año 2000, no, porque la prueba se reestructura, entonces, tú debes trabajar con las preguntas que son, que han sido liberadas, pero más recientemente, entonces, estas, pues, creo que son, no mentira, no me recuerdo de qué, de qué fecha fue, ah, no, espérenme, yo tengo el cuadernillo aquí, espérenme, un momento, yo resuelvo, espérenme, como si hubiera un alguien, ok, dice, quería mirar, de qué fecha es este cuadernillo, ok, dice, 2018, o sea, esta pregunta, que, vamos a, a trabajar el día de hoy, es una pregunta, que, pues yo la encontré en un cuadernillo, que dice que es del 2018, no sé si la aplicaron en el 2018, pero por lo menos, está liberada, y el cuadernillo dice, ok, entonces, repito, acceder, a las preguntas liberadas, por el ICFES, no, es, una, digamos, un privilegio, que solamente tengan los profesores, o que necesiten, una clave secreta, para acceder, no, simplemente, ustedes escriben, preguntas, liberadas, del ICFES, la materia, en que es, en cuestión, que quieren consultar, y, obviamente, la información más reciente, y, esa es la forma, como yo accedí, a la información, que, están viendo ustedes, en este momento, listo, bueno, entonces, esta pregunta, esta pregunta, a mi parecer, es una pregunta, que tiene poco texto, o sea, es una pregunta, que tiene, vamos a trabajar, o sea, hay un texto, que nos dan, que es corto, es decir, el día de la prueba, textos más largos, que este, claro que sí, y recuerden, que tienen aproximadamente, dos minutos, para leer, entonces, hay que ponerle, la actitud, desde el principio, o sea, uno hay veces, como que arranca a leer, ahí como, ajá, como que, en algún momento, la cojo, no tiene chance, en esta prueba, eso suena, me disculpan, si suena un poquito, de terror, pero, pero créanme, que, pues que es así, tienen dos minutos, lo siento, entonces, pero, digamos que, para poder hacer, para poder resolver, en dos minutos, pues hay una manera, hay varias, maneras de lograrlo, o digamos que hay una manera, de lograrlo, y es entrenarse, entonces, cuando uno se entrena, en lectura, o sea, por ejemplo, profesora, uno, cómo debe entrenarse, lo primero que les diría, es lea, lea lo que sea, lea lo todo, lea los avisos de la calle, lea el Twitter, lea el Facebook, lea el libro, lea, lea todo, entre más lea, más hábil para leer, te vas a volver, entonces, allí vas, profesora, o sea, que leyendo cualquier cosa, que haya en la calle, me estoy preparando para leyes, sí, estás leyendo, ¿vale? Ah, que no es la única forma, obvio, hay otras maneras, porque, hay otras maneras, tienes que complementarlo, o sea, eso es una, de tantas tareas, que tienes que hacer, leer, leerlo todo, para poder volverte un ducho, un experto en lectura, o sea, esto suena como una situación, que si no presentaba en clase, que tenía un estudiante, que yo lo ponía a recortar corazones, perdón, para lo que teníamos que hacer, y él decía que no sabía recortar, y pues, si uno lo juzgara por lo que estaba haciendo, pues uno diría, sí, efectivamente no, no sabe cortar, y mi respuesta, pues, a él le causó gracia, y quedó como para la posteridad, fue, la única manera de aprender a cortar corazones, es cortando corazones, entonces él ahí como que, y ya lo hago efectivamente, después como de tres corazones, ya la cosa mejoró, entonces, eh, allí como para que eso quede claro, entonces, que hay que hacerlo primero, para poder, comprender en dos minutos, leer mucho, ¿listo? y ahí, digamos, otros trucos, recomendaciones, tips, que estos espacios llamados predictes, pues, nos brindan, y una de ellas es, esto no, esto a mí no nadie me lo dijo, esto yo no lo leí, a mí, sí, o sea, yo no lo saqué de ninguna parte, es mi experiencia, ¿listo? lo que les voy a contar, bueno, dice, esta es la pregunta, y la pregunta arranca, desde el texto, el texto, el texto, luego, luego, viene, después de un punto seguido, después de un punto y coma, viene en sí, la pregunta en sí, o sea, lo que usted tiene que hacer, porque en realidad, aunque a todo el punto, llamémosle, la pregunta doscientos treinta, aunque a todo el punto llamado doscientos treinta, le llamamos pregunta, la primera parte, de la pregunta, no es pregunta, la primera parte es simplemente un texto, un inocente texto, puede ser una infografía, puede ser un cómic, puede ser una tabla, puede ser un gráfico, ¿listo? o sea, que el gráfico, no me está diciendo nada, todavía, que tengo que hacerle, ¿sí? En la novela, el fragmento de la novela, todavía no me ha dicho que hacerle, hay un momento en el texto, hay un momento en el texto, donde está, la pregunta en sí, donde está la tarea, donde está, ¿qué tengo que hacer? ¿listo? y luego, pues obviamente, tenemos, no, esta es otra, tenemos las opciones de respuesta, es A, B, C, D, ¿listo? tenemos que la pregunta doscientos treinta, inventándome un número, se compone de tres partes, el texto, que puede ser continuo, o discontinuo, la pregunta en sí, es decir, la tarea, lo que usted tiene que ir a buscar, interpretar, argumentar, a ese texto, continuo o descontinuo, y luego tendríamos la tercera parte, con la que usted también tiene que trabajar, que es, con las cuatro posibles opciones de respuesta, pues mi recomendación, desde mi experiencia, como una persona que presentó el ICFES, y que presentó pruebas de selección múltiple, es, primero lea, lo que tiene que hacer, yo esto lo explico así, con un ejemplo muy tonto, si a mí me dicen, vaya compre algo, uno queda como, vaya compre algo, o sea, eso es lo más impreciso que hay, o sea, vaya compre algo, vaya compre algo, ¿qué es algo? ¿a dónde? o sea, no me están dando la información, entonces a mí me dicen, vaya y compre al centro, algo, bueno, ya mejoró un poquito la cosa, ya por lo menos, ¿a dónde tengo que ir? al centro, ok, pero y si me dan la información completa, y me dicen, vaya al centro, y compre unos zapatos, y imagínense que podría ser más completa, vaya al centro, al local 34, del pasaje comercial X, y compre unos zapatos rojos, o sea, yo ya no tengo que voltear tanto, o sea, yo por lo menos podía, ya de hecho, consultar la ruta, el bus que más me sirve, para calcular, por dónde puedo llegar más rápido, a ese local, y ya no tengo que ir a mirar, como entre todo el surtido del local, sino que yo sé que me voy a buscar, en la categoría, zapatos, y los que son concretamente de color rojo, entonces, cuando yo me tomo la tarea, primero, de identificar, en la pregunta llamada 230, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que identificar? ¿cuál es la tarea? yo ya tengo, más elementos, para ir a leer al texto, y saber, qué es lo que debo encontrar, en el texto, ¿listo? entonces, vamos a ver, vamos a seguir, esta dinámica que les propongo, a ver cómo nos va, entonces, todavía no vamos a leer este texto, sino que vamos a leer la tarea, listo, en el texto, el autor, o sea, la persona que escribe el texto, hace referencia, a Rubens, para mostrar, ¿qué? ¿listo? o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? dice, en el texto, el autor hace referencia a Rubens, para mostrar quién, o sea, lo que tenemos, que ir, a identificar, en el texto, es, cuando mencionan, a este señor, del que todavía no tenemos, nada de información, pero que le hago el spoiler, les digo, un artista, pintor, listo, por eso la, la diapositiva que está arriba, ok, cuando al tipo lo mencionan, lo mencionan, ¿para qué? o sea, en el texto, ¿qué papel entra a jugar? Ah, vamos a ver, ¿listo? o sea, vamos a ver, vamos a ver, en concreto, en este texto, por ejemplo, así como una, esto, no me, no, no vayan a llevar esto, esto que les voy a, que les voy a decir a, a un universal, o sea, no vayan a creer que lo pueden aplicar siempre, habrá situaciones, ¿sí? por ejemplo, como cuando esta, que esta es una, una pregunta que está, ha sido, eh, catalogada por el list, es como, digamos, de las fáciles, ¿vale? Entonces, porque ahí le ponen a uno la pista, y le están diciendo Rubens, entonces uno lo que puede hacer, eh, que no se puede universalizar, o sea, no aplica para todos los casos, es, pues, lea todo el texto, pero cuando usted le, encuentre la palabra Rubens, mejor dicho, póngale lupa, ¿vale? ok. Entonces, tenemos que ir a identificar en el texto, cuando nos mencionan a Rubens, qué era lo que quería el autor, o sea, ¿para qué lo mencionó? ok. Entonces, según mi recomendación, ya sabiendo que tengo que hacer, comprar zapatos rojos en el centro, me es más fácil ir al centro, entonces me voy a ir al texto, a saber, a encontrar, qué papel, juega, en el texto, cuando mencionan a Rubens, ok. Ahora sí, pues nos toca leer el texto, bueno, dice, a mucha gente, le gusta ver en los cuadros, lo que también le gustaría ver, en la realidad, se trata, de una preferencia, perfectamente comprensible, ok. a todos nos atrae lo bello, en la naturaleza, y agradecemos a los artistas, que lo recojan en sus obras, esos mismos artistas, no nos censurarían, por nuestros gustos, cuando el gran artista, flamenco, Rubens, dibujó a su hijo, está orgulloso, de sus agradables acciones, de su hijo, y deseaba, que también nosotros, andáramos al pequeño, ok. Pero esta inclinación, a los temas bonitos, venga, hago, hago, otra vez spoiler, voy a pasar la siguiente diapositiva, para mostrarles, cuál es que es la obra, de la que están hablando, de Rubens, es la que ustedes, encuentran a su izquierda, el niño, ese es el hijo de Rubens, ¿listo? Esa es la obra, de la que están hablando, en cuestión, en el ICFES, cuando les salió esta pregunta, no ponían los cuadros, y digamos que, para responder, no habría la necesidad, sino que a mí me pasó, que cuando leí la pregunta, pues me dio curiosidad, y yo fui, a mirar, cuáles eran las obras de Rubens, que estaban hablando, bueno, entonces, ok, pero esta inclinación, a los temas bonitos, y atractivos, o sea, estamos diciendo, que esta pintura, esta pintura de su hijo, pues podía entrar, en esa categoría, de lo que llamamos bonito, está mostrando algo, que es bonito, a la vista, bueno, usted dice, perdón, para no, para no perder, como Laila, volvamos al texto, dice, pero esta inclinación, a los temas bonitos, y atractivos, puede convertirse, en nociva, si nos conduce, si nos conduce, a rechazar obras, que representan, asuntos menos agradables, el gran pintor, Alberto Durero, seguramente, dibujó a su madre, con tanta devoción, y cariño, como Rubés, a su hijo, o sea, que, según el autor, la persona, que escribe, este texto, la intención, con la que Rubén, pintó a su hijo, era para mostrar, algo que consideraba, bello, ¿listo? Y, en este caso, cuando hablamos de Durero, que Durero, pinta a su madre, ¿listo? Y su madre, ya no es una, no es una persona joven, entonces, miren la pintura, de Durero, entonces, él pinta a su madre, y el autor dice, el autor nos va a decir, seguramente dibujó, dibujó a su madre, con tanta devoción, y cariño, o sea, aunque, esto, entre comillas, nos pueda parecer, feo, la pintura, de la madre, de Durero, ¿listo? No necesariamente, va a significar, que el autor, cuando la estaba pintando, no lo hiciera con cariño, y devoción, es decir, con la misma intención, con la que Rubén, pintó a su hijo, ok, su verista, estudio del OVG, su verista, estudio de la vejez, o sea, como su verdadero, la palabra verista, va a jugar ahí, como de verdad, su verista, estudio de la vejez, y de la decretitud, puede producirnos, tan viva impresión, que nos haga apartar, los ojos de él, y sin embargo, si reaccionamos, contra esta primera versión, quedaremos recompensados, con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra, vamos a ver, aquí, nos está mostrando, según el autor, la decretitud, o sea, aquí por ejemplo, la longevidad, la salud, el cachetico, la carita del bebé, vida, en cambio, aquí vemos a una persona, demacrada, vieja, probablemente, entre comillas, podemos pensar, hasta que se enferma, y según el autor, eso nos puede hacer, como, ay no, yo no quiero ver, cosas feas en el arte, eso podría llegar a pasar, sigamos en el texto, a ver qué nos dice el autor, en efecto, de pronto descubrimos, que la hermosura de un cuadro, no reside realmente, en la belleza, en la belleza de su tema, ok, o sea, que, que un cuadro, según el autor, según el autor, un cuadro, no, según una obra de arte, según el autor, puede ser una escultura, puede ser un cuadro, etcétera, puede ser una canción, puede ser música, en fin, ya me entendieron, la belleza, la belleza, de la obra, no reside, en que lo que se está, retractando, en lo que se está pintando, sea bello, según el autor, la belleza va más allá, la belleza podrá, por ejemplo, consistir, en que, tanto honor, le hace a la verdad, es decir, yo podría decir, aunque esta pintura, me está mostrando, lo decrépito, que es la vejez, igualmente, al ser tan honesto, y mostrarme, con la veracidad, lo que es la vejez, eso lo hace bello, o sea, la belleza puede radicar, en la honestidad del autor, de no mostrar, o romantizar, una cosa que difícilmente, a los ojos de quien pinta, no se puede romantizar, y es en este caso, la vejez, bueno, entonces dice, ok, dice, no sé si los golpillos, esa es una, esa es una pintura, una pintura de Murillo, sobre la que, digamos que no a dónde, en tanto que, para responder la pregunta, no es tan valioso, pero, o sea, que la pueden buscar, así en internet, hagan lo que yo hice, o sea, como que, a mí me interesa mucho, identificar cuál era la obra, de la que estaban hablando aquí, entonces los invito, para que consulten, cuál es el cuadro, de los golpillos de Murillo, ¿vale? Muy interesante, muy interesante, porque el título, bueno, nada, véanlo, busquen esa pintura, también se trata, de, prepararse para el ICCES, necesita mucho, que ustedes sean estudiantes activos, y qué significa, ser un estudiante activo, poner, en marcha, su curiosidad, no quedarse, digamos, con, con lo que, con lo que se aborda, en la clase, no comerle cuento, de lleno a un profesor, sino, poder indagar, asumir una postura crítica, bueno, entonces, recuerden que nos decían que, ese fragmentico, del texto, cuando el autor, menciona a Rubens, es para qué, recordemos, a ver, en el texto, el autor hace referencia a Rubens, para mostrar qué, ahora, que ya hemos leído el texto, ¿sí? Uy, bueno, mira que me salté, bueno, me hubiera gustado, haberlo hecho a tiempo, pero, la comprensión local, del texto, sería, cuando íbamos analizando, por ejemplo, hasta aquí, y luego, hasta aquí, sería la comprensión local, del texto, luego, hace un momento, hablábamos, de los elementos globales, o sea, como de la totalidad, de lo que trataba, todo el texto, bueno, ¿qué hace referencia a Rubens, cuando, que hay que hacer el autor referencia, cuando menciona a Rubens, ahora sí, ya estamos preparados, para leer las opciones de respuesta, A, a todos, nos atrae lo bello, y por fortuna, el arte, lo recoge, en la pintura, B, el público, siempre exige, que el artista, refleje la realidad, en los cuadros, C, algunos artistas, plasman en sus obras, lo que nos gusta, ver en realidad, D, la inclinación, en el arte, por los temas, bonitos y atractivos, es bastante nocivo, bueno chicos, recuerden, que el Ixfes, le va a evaluar, su nivel, de comprensión, lectora, o sea, que si usted, por ejemplo, independiente, de la que usted responda, así le quede bien, o le quede mal, usted es puesto, en un nivel, de lectura, me explico, voy a hacer, vamos a ver la A, vamos a ver, si la opción A, podría ser una respuesta, a todos nos atrae lo bello, y por fortuna, el arte, lo recoge en la pintura, cuando yo pienso, como estudiante, yo digo, si, yo leí algo, sobre eso en el texto, sobre eso lo decía, sobre eso se hablaba, en alguna parte del texto, a la que a todos, nos atraía lo bello, vamos a ver, usted en el Ixfes, no tiene tiempo, de todo esto, vale, aquí estamos, exacerbando, pues este análisis, yendo, a la minucia, dando herramientas, usted tiene que hacerlo, mucho más rápido, ok, a mucha gente, le gusta ver, en los cuadros, lo que también, le gustaría ver, en la realidad, miren lo que acaba de decir, a mucha gente, le gusta ver, los cuadros, en los cuadros, lo que también, le gustaría ver, en la realidad, se trata de la preferencia, pero a todos, nos atrae lo bello, aquí está, a todos, nos atrae lo bello, en la naturaleza, y agradecemos a los artistas, que lo recojan en sus obras, ok, esto, es cierto, esto está en el texto, ¿sí?, pero, responder, o escoger, la opción, A, solamente, se limita, a un análisis, local, y, fuera de eso, en un lenguaje, mucho más sencillo, a mi parecer, no pretende, no muestra, no muestra, una relación, clara, o no me responde, no me responde, lo que me está pidiendo, la pregunta, que haga, porque allí, ni siquiera, o sea, cuando, cuando se menciona, esta parte del texto, todavía, ni siquiera, se ha introducido, a Rubén, o sea, eso es cierto, en una partecita, del texto, más eso, no representa, lo que Rubén, se entró a jugar, o a desempeñar, en el texto, ni siquiera, por lógica, porque se presenta, antes, o sea, que, a esto, mis estudiantes, le van a decir, profesora, yo por eso, descarto la, descarto, y descartar, que parece una cosa, ahí como medio, ah no, cualquiera descarta, no, para uno descartar, primero ha pasado, por un análisis, cuando usted comprenda, es que usted puede descartar, uno no descarta, si no ha analizado, si no descartaría mal, ok, bueno, listo, el público, vámonos con la B, vamos a hacerle, el mismo análisis a la B, a ver, qué tal nos va con la B, el público, siempre exige, que el artista, refleje, la realidad, de los cuadros, o sea, será que lo que Rubén, está diciendo, vamos a ver, cuándo es que introducen a Rubén, vamos a ver, cuándo es que aparece Rubén, es aquí, bueno, aquí por primera vez, lo nombraron, entonces vamos a ver, qué es lo que están diciendo de Rubén, la idea, hay que buscarla desde el punto, entonces, vamos a buscar el punto, cuando el gran artista, flamenco Rubén, dibujó a su hijo, estaba orgulloso, de los agradables acciones, y de ese daque, también, entonces, mirábamos el pequeño, pero este inquilino nacional, los temas bonitos y reactivos, puede convertirse, en nociva, si nos conduce, a rechazar, obras, que representan asuntos, menos agradables, ¿ok? O sea que, en lo que acabamos de leer, que es, la idea que se desarrolla, después de mencionar a Rubén, apela, o está mencionando, que el público exige, realidad en sus cuadros, o sea, ¿en qué momento, en qué momento, de aquí, aquí, nos están mencionando, que necesariamente, lo que le exigimos, al artista, es que haya realidad, no, ok, entonces, mis estudiantes dirán, no, por descarte, esa no es, ok, vale, entonces, vámonos con la C, dice, algunos artistas, plasman en sus obras, lo que nos gusta, ver en realidad, pero esta inclinación, a los temas bonitos, y atractivos, puede convertirse, en nociva, si nos conduce, a rechazar, obras que representan, asuntos, menos, agradables, es decir, algunos artistas, vuelvo a la pregunta, para encontrar elementos, para poder explicar, la relación, algunos artistas, plasman en sus obras, lo que nos gusta, ver en realidad, o sea, según la C, según la C, cuando mencionan a Rubén, es para decir, que algunos artistas, algunos artistas, en lo que pintan, por ejemplo, plasman, lo que las personas, ven en realidad, o digamos, que lo que nos gusta, ver en realidad, vamos a ver acá, otra vez, en el texto, yo creo que la clave, está aquí, ¿listo? porque chicos, sorprendentemente, que ya no creo, que se sorprendan mucho, la respuesta correcta, es la C, ¿sí? eso es, lo que el autor, nos pretende, digamos, hacer discursivamente, cuando él introduce a Rubén, se le está diciendo, vea, es que lo que pasa, es que, algunos artistas, algunos, no todos, lo que hacen, es que pintan, lo que nos gusta ver, en la realidad, ¿listo? la belleza, y la belleza, no necesariamente, es juventud, o la belleza, o la fealdad, no necesariamente, es la vejez, ¿no? nos gusta ver, a los artistas, les gusta plasmar, lo que se ve, en realidad, porque la realidad, puede ser considerada bella, ok, pero, igual no nos saltemos, la D, con eso que terminamos, este video, la D, la inclinación en el arte, por los temas bonitos, y atractivos, es bastante nociva, ok, la inclinación en el arte, por los temas bonitos, y atractivos, es bastante nociva, bueno, yo diría algo así, yo recuerdo, haber escuchado, la palabra nociva, o sea, la palabra nociva, sí está en el texto, pero, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasaba, porque no es, ¿dónde hablan de nocivos? Dice, espérate acá, bueno, me perdí, me perdí, pero acá, entonces dice, la inclinación, la inclinación en el arte, o sea, será que, será que en el fragmento, ya, ya me conecté, será que en el fragmento, cuando estaban hablando de Rubén, la intención que tenía el autor, era, era decir, que, si el arte, solamente se concentrara, en lo bonito, eso sería nocivo, ¿no? Esa, digamos, que no es la intención del autor, cuando él, va a mencionar a Rubén, o sea, él, concretamente, lo que está mencionando es, no se trata de si es, si es, juventud, o si en este caso, es vejez, se trata de simplemente, pensarlo, desde el concepto, de la belleza, bueno, chicos, por, por tiempo, por, porque sí, hemos llegado, al final de este video, espero, haberles, brindado, algunas herramientas, y, pues, les agradezco, por haber escuchado esto, pues, porque obviamente, quien lo hace, demuestra que está comprometido, que tiene interés, y que, lo que quiere es llegar súper preparado, para esta prueba, entonces, pues, no me despido, sin desearles, pues, muchísima suerte, en la prueba, es una prueba, y la suerte no está de más, pero también explicarles, y, y recordarles que, la mejor manera, de prepararse, es entrenarse, de poder llegar a una prueba, con las mejores condiciones, es llegar, entrenado, o sea, si usted quiere ir, por ejemplo, al nevado de Luis, uno tiene que ir caminando, como, de poco en poco, no puede, simplemente llegar al nevado, uno se prepara. Gracias.